Nos hemos presentado cuatro diputados con un amparo a la justicia que cayó en el Civil 4 y que donde nosotros hemos presentado un amparo por el derecho a la información primero. Como ustedes saben, nosotros hemos pedido, antes de que llegue al recinto este tratamiento, hemos pedido el acuerdo con Chevron. Nosotros queremos conocer el acuerdo que ha firmado YPF con Chevron, que tiene cláusulas secretas y que nosotros, por supuesto, cuestionamos porque qué de bueno puede haber para el pueblo cuando las cláusulas están escondidas o los convenios están escondidos debajo de la alfombra. Hay tratados internacionales como los emanados de Río Más 20 sobre el ambiente, donde específicamente la Argentina ya lo firmó y por lo tanto tienen mandato constitucional y requieren de la consulta pública para todo el tema del ambiente de los bienes comunes. Así que decir esto, no agregar mucho más, el compañero Marcote que también está entre los firmantes están en Zapala en estos momentos, en unas reuniones, así que por eso no está acá, pero sí firmó con todos y lo que sí quiero decir es que la legislatura esta que está funcionando ahora no representa la elección de las PASO. La elección de las PASO, volvemos a reiterar, hubo 190.000 votos para candidatos que dijeron no al acuerdo y 126.000 para el candidato que dijeron sí al acuerdo. Gracias por ver el video.